Muy buenas tardes El día de hoy les tengo buenas noticias Y que de hecho lo estoy intentando hacer de la manera más rápida posible Para que se enteren todos De que por fin ha llegado el momento banda Por fin la Venom ha salido en stock Uy papá Prepárense las nalgas todos en públicos Porque a partir de ahora va a ser un infierno sobrevivir en públicos Pero bueno, el lado importante de esto es de que por fin salió la Venom Te invito pues vaya, que vayas ahorita mismo a Blockstreet Y te la compres si tienes el presupuesto Y si no lo tienes, pues no te preocupes Tienes 4 horas para comprarla sin ningún tipo de problemas De paso déjame comprar una random ¿Te imaginas que me sale una Venom justamente cuando está en stock amigo? Dios mío, si me sale chetísimo eh Pero bueno, ahora si gente La verdad, una mongoleada Literalmente me puso el traje nada más para este momento Es que bueno, lo sentí bastante especial No te voy a mentir, sentí especial El momento en el que recibo en mi canal Por primera vez en stock a la Venom Que ya saben que ahorita estoy agarrando de costumbre Que cada fruta, nueva cheta que sale en Blockstreet Este, estoy intentando como quien dice Traer la primera stock, ¿no? Y pues bueno, la verdad estoy orgulloso De que me haya tocado este stock que acaba de salir Que la verdad tienen que aprovecharlo Repito, es hoy o nunca Hoy la compran o se esperan hasta otro próximo mes A que salga, la neta Así se los digo seriamente Y antes de retirarme En esta ocasión No voy a hacer PvP Como lo había hecho con la Dragón Pero sí te voy a enseñar unos cuantos trucos De cómo farmear No importa en dónde estés Viejo mundo, nuevo mundo O el C con Sea también Miren, les voy a enseñar Vamos directamente a la zona Donde a mí me encanta farmear Por lo menos en este caso Del tercer Sea Para que vean La manera en la que ustedes pueden farmear De manera rápida Con la Venom, ¿de acuerdo? Lo único que tienen que hacer Y de lo único que tienen que depender Principalmente Que bueno, si tú Apenas la estás mejorando Es del vuelo O sea, el ataque 50 de Mastery Y los Poison Diggers La manera en la que lo vas a hacer Es de la siguiente forma Le haces esto Y luego le haces esto ¿De acuerdo? Miren Ahí se pueden dar cuenta Que no me hace ataques Tienen que tener mucho cuidado Lo único que tienen que hacer Es de que le pegue Como quien dice Esa Como esa línea morada, ¿no? Como que la colita Del dragón Que lo toque En este caso Al NPC Como ahorita vieron Para que lo mate Es muy rápido Ustedes acaban de ver Como lo mate rápido Solamente con el vuelo No hay nada más Que necesiten Con Z y F Pueden literalmente Carrearse todo el farmeo Y claramente Cuando ya tengas lo demás Pues sin ningún problema Lo van a hacer Miren, les voy a mostrar ahorita Con todos los ataques completos Creo que la mejor forma Para farmear Es de la siguiente Lo primero Claramente Es primero la Z Ahí la pueden ver Hacen la Z Y después de eso Que no sé por qué Me mandaron un NPC Pero bueno Tienen que hacer lo siguiente Se activan el humo Hacen esto Y hacen el vuelo Así Es súper rápido Que de hecho importante Váyanse en donde está El charco de la X Que no sé por qué Ahorita no había charco Pero pues no pasa nada Realmente te los puedes matar Con el mero vuelo Y con el humo también Literalmente Lo voy a intentar otra vez A ver si esta vez Ya sale el charco Que les digo Que es muy importante Para farmear más rápido A ver si ya me sale banda A ver Ahí está Este humo Miren, miren Bueno, este humo amigo Este charco Miren Ahora nada más tienen que acercarlo aquí Y ahí se lo agarran Aquí es súper fast Si lo agarras en el charco Es súper fast Ok, ya lo tenemos nuevamente Ahí va Ahora sí me sale Ahora sí no la cago Banda Hacemos esto Hacemos esto Ahí está el charcote En este charcote Lo tienen que hacer Atentos Miren cuánto le va a bajar Y no estoy utilizando el humo No estoy utilizando el humo Ahorita van a ver cuánto le baja Ahí está Ah bueno Pues lo maté Rimpió Pero bueno chicos Esas son algunas de las técnicas Que yo les puedo mostrar Espero y les sirvan Para farmear a la Venom Después de que la consigan Y que de verdad Banda Esta fruta es súper buena Para farmear así como les mostré En la anterior tier list Que hice para vaya farmeo No hay otra más Muchas felicidades Para las personas Que la consiguieron Antes de que se aparezca Y para los que no lo consiguieron Pues no pasa nada Capos El próximo mes Tal vez se la consigue en XD Petrol que era amigo Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos Hasta un próximo video Déjame tu like Si quieres que traiga más stocks Chao Chau 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 Chau